Deliciosos nips de cacao, ¿sabes cómo preparar esta receta no solo saludable, sino también deliciosa? Para esto solo debes usar tu cacao ya tostado y sacarle la cascarilla. Ahora lo trituras y lo puedes mezclar con los granos secos que más te gusten. En nuestro caso, usamos coco rallado y endulzamos con miel. Esta receta ayuda a que salles ese antojo de algo dulce y a la vez comes algo delicioso y muy saludable. Los nips de cacao contienen altos niveles de minerales y oligoelementos, muy necesarios para mantener una salud de los músculos, huesos y sistema nervioso central. Así que anímate a probarlos.